¡Suscríbete al canal! Otro centro cerrado, el arquero de vuelta termina sacando que bien le pega a Ortiz El argentino Walter Ortiz Escapó bien Villasanti, se metió por el medio Pide Leguizamón, la pelota para Omar, Omar para pegarle, remata al arco ¿Y si te digo que esto fue lo más peligroso? Sí Estamos hablando de un primer tiempo que... En el principio, en el arranque del partido también tuvimos dos situaciones, una para cada lado Y aquí Leguizamón Leguizamón que gana, se viene Barreto con la pelota La apertura para Walter Ortiz, Barreto se mete por el medio también Leguizamón, va llegando Fabio Ortiz para cruzar, viene el centro para Leguizamón El remate de Barreto ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Esportivo Luqueño Barreto giró, Barreto encontró la pelota del área chica Y la definición del recién ingresado, el Charrua Marca el primero para el equipo visitante El gran contraataque del Esportivo Luqueño, gran contra que arrancó con Leguizamón El centro de Ortiz Y la definición de Barreto para el 1 a 0 sobre los 13 de la etapa complementaria Peta número 18, Ángel Orguez, se retiró 11 Manuel Morales, segundo cambio en el 3 Aquí viene el remate del Peta, se desvía al arquero El arquero termina mandando por línea final ¿Qué tiene el 3? Sacó respecto a la Copa Paraguay luego de esta carga porque viene el remate ¡Al arco! Barreto no pudo empalmar Zamudio sacó esa pelota ¿Qué tiro metió Walter Ortiz? Buen partido del volante Me están cuidando bien el bolito Tiro libre, se viene el centro de Florencia Áñez Pelota arriba, cabezazo al medio Bernardo Medina Bernardo Medina con golpe de puño Resuelve el rebote, le queda para que le pegue al arco Frenes Y pasó el temblor para Luqueño Pasó el temblor para Luqueño Bernardo Medina que bien intervino en esa pelota complicada Y ya le pueden despertar Recibió Barreto, lo tiene cerca Santana Sigue Barreto, mete para Ortiz, evolución para Barreto Lo grito, no lo grito, lo grito, lo grito, lo grito Sí, 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 sí ¡Gooooool! Del esportivo Luqueño, Luqueño, Luqueño Liquida el partido, liquida el expediente El conjunto de azul Y escala lo más alto de la tabla de puntuaciones Gonzalo Gonzalo Barreto Y la definición seccional Ingresó muy bien en el partido El número 22 Y aquí sentencia el compromiso El charrúa gana El conjunto de azul, 46 del segundo tiempo Lo hizo Gonzalo Barreto 2 a 0 para Luqueño Riveritos Ahora para Ortiz Ortiz en la conexión con el zorro Vareiro Señoras y señores, terminó, 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 terminó Terminó el partido final del compromiso Aquí en el este del país A gran victoria del esportivo Luqueño ¡Vamos! 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 Lo que nos delimitada